Llegué, mamá What the fuck, ¿qué es eso? La cámara ¿Y eso es para qué? Para mi gran programa ¿Programa de qué? Por Ronald Show, Tonto ¿Ronald Show? Sí ¡Ronald Show! Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Renan González y esto es Ronald Show Tenía tiempísimo sin decir esto Wow, se siente genial Les pido mil disculpas por no haber subido en medio de estos cinco días Pero es que está muy ocupado ¿Ya cuánto es? ¿Cuánto es que no subo video? ¡Hace seis meses! Lo siento y lo lamento en serio por no haber subido video para los que me seguían constantemente en el canal Y para los que me están diciendo Oye, Ronaldo, deja de c*** y sube video Tengo que dejar de dramatizar tanto las cosas, ¿no? Así que le pido mil disculpas a todas las personas que me seguían constantemente en el canal Voy a ser más constante en subir videos más geniales Mejor edición y mejor resolución como ya podrán ver Empecemos con el video El video de esta semana se trata de... 50 cosas sobre mí La número uno es que mi nombre completo es Ronaldo Fabricio González Labrador Algunas personas ya lo sabrán, pero otras no La número dos, nací en 12 de diciembre de 1998 La número tres es que soy una persona muy, muy impaciente La número cuatro es que soy una persona muy tímida Que sí, lo sé, hago videos en YouTube, jodo mucho con mis amigos Hago mil cosas que no aparentan que sea tímida Pero cuando conozco a alguien que no, o sea, que desconozco totalmente y que no estoy muy bien de su vida Soy como una persona muy tímida No me salen las palabras, no soy muy fluido en la conversación que tengamos La número cinco es que soy una persona muy, pero muy sentimental La número seis es que soy una persona muy, muy terca Demasiado terca No me dicen que haga algo, pero yo lo quiero hacer de mi manera Pero lo dicen que de esa manera no sirvo, de que de esa manera no se puede Insisto demasiado en hacerlo a mi manera La número ocho es que soy de esas personas que si no le mandan a hacer algo O si no me dicen que haga algo, no hago nada Me la paso haciendo nada La número nueve es que me considero una persona muy inteligente para la edad que tengo O para como veo las cosas La número diez es que según mi mamá imitaba mucho a un perro cuando era pequeño Cateaba, sagraba, estaba como un perro La número once es una historia super heavy que me pasó cuando estaba pequeña alrededor de los ocho años Estaba en una parte, en un banco cerca de donde vivo Y estaba con mi mamá Y en esto que estaba con mi mamá Entró un señor con un revólver Estaba como a dos metros, dos, tres metros de distancia de él Yo no era muy consciente de lo que estaba pasando Yo me estaba acercando al tipo El tipo justamente cuando estaba ya como a un metro y medio de él Punto con el revólver Y el chaval me miró y salió corriendo Pero yo me quedé con este trauma de pequeña La número doce es que según mi mamá Soy muy rebelde En el sentido de porque me hice sartillo Me tatué todo el cuerpo Bueno, nada, esta no es bien Gracias producción La número catorce es que la verdad es que soy muy odioso Con los desconocidos Puedo verlas o tratarlas solamente un momento Y me doy cuenta de cómo es esa persona La número quince es que puedo comer treinta mil trescientas noventa y cuatro toneladas De la comida que a mí me encanta La número diecisiete Que pocos sabrán Pero mis amigos más cercanos sí lo saben Es que tengo dos hermanos Mi hermana, ella tiene veinticinco años Mi hermano tiene veintitrés años La número dieciocho es que la verdad nunca veo deliciosa Porque la verdad me aburre Veo cosas más interesantes por internet Cosas... La número diecinueve es que nací en Mérida, Venezuela La número veinte, aunque ya le dije en un video Mi color favorito es al azul La número veintiuno es que soy un piroma La número veintidós es que me pinté el cabello Miren, repito La número veintidós es que me pinté el cabello La número veintitrés es que solamente tengo un mejor amigo Mi nombre es Brian Todos lo conocen, ya tienen un video con él La número veinticinco es que... Soy de base de la parra ¡Lárguese de la casa! La número veintiséis es que la verdad me pongo muy nervioso Cuando hay muchas personas a mi alrededor O me están mirando o algo por el estilo La número veintisiete me importa mucho mi físico Cómo me visto, cómo me arreglo, todo me gusta La número veintiocho es que dicen mucho Que tengo una muy bonita letra Y creo que la tengo La número veintinueve es que quiero estudiar Y mi sueño es estudiar medios audiovisuales La número treinta es una cosa que detesto demasiado Y me... Demasiado es que me empiecen los zapatos La número veintiuno es que mi comida favorita es la lasaña O el pasticho La número veintidós es que tengo muchísimos crushes Como Emma Watson La número veintitrés es que el primer juego que probé PlayStation en la One Fue Metal Gear Solid La número veinticuatro es que siempre he querido aprender a tocar guitarra Pero nunca me compré una Siempre me quedé con las ganas de aprender a tocar guitarra Porque nunca tuve alguien que me enseñara o meterme en un curso Y me dio mucho precio La número treinta y cinco Aunque ya lo dije Pero soy de Barcelona, papá ¡Fuera de mi casa! La número treinta y seis es que juego y veo fútbol Pero nunca me he aprendido las posiciones, jugadores... Nada La número treinta y siete es que en mi vida, en mi corta vida He leído nada más tres libros Que han sido Orgullo y prejuicio Bajo la misma estrella Y Harry Potter Toda la saga de Harry Potter La número treinta y ocho es que mis series favoritas son The Walking Dead, The Racking Bad, Friends Aunque es un poquito vieja The Big Bang Theory La número treinta y nueve es que mis bandas favoritas Los Maesoneros, Lola Club y Raguayana La número cuarenta es que mis cantantes favoritos son Jason Marks, Milky Jens, Manuel Medrano y John Lennon La número cuarenta y uno es que tengo un perro llamado Sinporoso Alcapino Ah, mentira, se llama Edo La número cuarenta y dos es que a veces soy muy impuntual Siempre No, que a veces soy muy impuntual Siempre Que siempre soy impuntual Siempre La número cuarenta y tres es que soy muy flaco O sea, no del punto raquitos, pero sí, sí, flaco Nada más peso sesenta aquí La número cuarenta y cuatro es que con mis cosas Con las cosas que me pertenecen a mí solamente y solamente a mí Soy muy ordenado, así me mueven las cosas Número cuarenta y cinco es que cocino Sí, cocino Pero a veces, la anoto el tiempo, a veces Pero cocino rico, dice mi mamá La número cuarenta y seis es que cuando estoy solo en casa Bailo demasiado, bailo súper loco Coloco la música Número cuarenta y siete es que amo la compra Coloca cola La número cuarenta y ocho es que me rompí el diente cuando tenía dos años Sí, aunque no lo vean Pero me rompí cuando tenía dos años Bueno, este pendejo es aquí con Brian Que yo estaba saltando en un tope que estaba en mi edificio Fui a tocarlo, pero dejé la pierna como así Entonces aquí estaba el piso Me resbalé, pegué justamente ese diente contra el piso Y se me dio así por la mitad Ese diente y se me dio Y después pierdo el chorro a un dentista Y me colocaron una cosita y una plaquita para que no se me dieran La número cuarenta y nueve es que es algo muy heavy Que ninguno de mis amigos sabe Pero es que de pequeño no me gustaba nada No me gustaba Era como que me daba miedo bañarme o le tenía miedo al agua La número cincuenta Que en mi futuro es vivir en España con mis grandes amigos Y bueno gente, escribí por Facebook, Twitter y el HK Si queréis que lo saludara, que os comentaran o me dejaran un like O que me hicieron esta vez Así que ahí van los saludos Un saludo muy cariñoso y un gran abrazo a Betsy Pérez Un saludo para Jere Mora Un saludo para Zahid que fue el amigo que me había apretado acá Un saludo para Rachel Moore Un saludo para Manuel Prieto Un saludo para William La Cruz Igual a Mariana La Cruz un saludo también Un saludo para David Valladares Y estoy con Un saludo para Beli Razana Un saludo para Gerardo Zulbarán Un saludo grandísimo y un beso en la frente a Mora de Lula Y le doy muchas gracias y un gran saludo a ellos Y le doy muchas gracias a ellos que son los que me apoyan a cada rato Y que me dicen que suba video y cosas así de que cuando grabamos que no trae bla 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 Son ellos y le doy muchas gracias a ellos así que las quiero a Mora somos nosotros No sé si ellos quieren mandarle algún saludo pero yo no se fue porque esta cocinando Yo quiero mandar un saludo muy especial para una persona que se llama María José Un saludo para ti Y bueno ya les quiero mandar un saludo también Este es Fanny Rivas ¿Ya? ¿Estás bien? No gritas ven y la toma por culo ya ahorita les pago cuando salgan ya Gracias gracias cuando salgan cuando salgan les pago Eso Y bueno este fue todo por el video y espero les haya gustado Ya se que si les gustó les pueden dar manito arriba y suscribirse al canal que te sueldo de acá abajo Que de todas maneras acá te voy a dar un botón para que vayas y te suscribas que es gracias Por favor suscríbete Y por acá te doy mis redes sociales para que vayas y me sigas Espera sígueme Así que gracias por toda gente Y gente se me había olvidado pero por acá les dejo las redes sociales de mis amigos Para que vayan y lo sigan y le den mucho amor también Le den like Compartan todo lo que ustedes hacen Que es súper genial Así que vayan y llevan todo eso Gracias Chao